¡Hola! Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. ¿Sabes qué? El agua te salva. Vamos a hablar del agua. Hemos hablado anteriormente, pero quiero hacer énfasis en este tema porque déjenme decirles, el agua no la anuncian. ¿Por qué no la anuncian? Porque no deja dinero. Sin embargo no hay nada tan milagroso para el metabolismo y para la salud como consumir suficiente agua. Aquí vamos. Voy a moverme a la pizarra y les voy a avisar a mi amigo Jorge porque él dice que yo me paro así de momento porque soy intenso. Es culpa de toda esa energía que tengo. Voy a pasar un momentito a explicarles. Aquí vamos. Fíjense. El agua es vital. El agua te salva. Fíjate. Si tienes estreñimiento no vas a adelgazar porque el estreñimiento causa una condición tóxica y esa condición tóxica en el cuerpo hace que el cuerpo reduzca el metabolismo porque el cuerpo se llena de tóxico, baja el oxígeno y reduce el metabolismo. El agua te salva. Si padeces de obesidad, tienes que subir el metabolismo y para subir el metabolismo es imposible subir el metabolismo si no consumes suficiente agua. ¿Cuánta agua hay que consumir? Voy a dar la fórmula otra vez, no me canso de darla. Tú dices cuántas libras peso, digamos que pesa 160 libras por decir algo, lo divides por el número 16, el número que sea y te va a dar cuántos vasos de agua necesitas al día. O sea que si tú pesaras 240 libras, lo divides por 16, te tocan 15 vasos. Si lo vas a calcular en kilogramos, pues dice cuántos kilogramos y se divide por el número 7. Así que si lo calculas por libras es dividido por 16 y si lo calculas por kilogramos es por 7. Aquí nos daría 10 vasos de agua al día, pero tú haces tu propio cálculo en base a tu propio cuerpo. La lógica es que un cuerpo chiquito necesita poca agua y un cuerpo grande necesita mucha agua. Si tienes un apartamento chiquitito, pues con un cubito de agua lo limpias y si tienes una mansión de 5 cuartos, pues vas a necesitar mucha agua para limpiarlo. Así que esa es la lógica de eso. Ahora, continuamos con el agua, fíjate. El agua tiene todo que ver con la alta presión. Cuando una persona tiene alta presión, muchos médicos le dicen, ah, es que tu cuerpo está reteniendo agua y le dan un diurético que es para quitarle el agua del cuerpo. Eso es un error. El error no es darle el diurético porque hay que bajarle la presión. El error es pensar que la presión está alta simple y sencillamente porque el cuerpo está reteniendo agua. ¿Por qué el cuerpo retiene agua? Pues déjenme decirle lo que se ha investigado, lo que se sabe. Retiene agua porque no tiene agua, porque cuando hay escasez de agua el cuerpo se ve forzado a trancar toda la salida y entonces lo retiene compulsivamente. Así que una de las formas más efectivas que hay de bajar la presión es tomar suficiente agua de forma de que el cuerpo puede eliminar todos los tóxicos. No tiene escasez de agua, y por lo tanto no la tiene que retener. Así que muchas de las personas que tienen las piernas hinchadas y demás, las tienen hinchadas por falta de agua. Y tú dirías, ah, pero es que tengo mucha agua en las piernas. Claro que tiene mucha agua en las piernas. Tu cuerpo está compulsivamente tratando de retenerla porque no tiene, pero tú le das suficiente agua y él va a soltar esa agua vieja que tiene ahí y entonces hay abundancia y no hay problema. Entonces, ¿qué más el agua te salva? Pues el agua te salva también con la potencia sexual. Esto tiene que ver con los hombres. Ya hay investigaciones que se han hecho donde se sabe que la sexualidad de un hombre, la habilidad de tener una erección tiene todo que ver con su nivel de hidratación. ¿Por qué? Porque el pene es un sistema hidráulico que se llena de sangre y la sangre es 98% agua y el hombre que está deshidratado no puede tener una buena erección y termina con viagra o sabe Dios con qué otra cosa cuando en realidad lo que necesitaba era agua. Así que doñita, atienda, démele agua, démele agua a él. Entonces, lo mismo pasa con la mujer. La mujer puede tener problemas con su sexualidad porque puede tener resequedad vaginal y cuando tiene resequedad vaginal le va a arder cuando tenga sexo y no lo va a disfrutar. Se resuelve también con agua porque el agua salva. Así que por lo que estamos viendo, el agua no solamente te ayuda con eso, te ayuda a eliminar las arrugas o evitarlas. ¡Arrugas! Eso que llaman en Puerto Rico, dicen las patas de gallo, todo eso que llaman por ahí que la mujer se arruga. Pues se están poniendo muchas cremas por fuera pero el problema es que el cuerpo está seco por dentro. Así que tomar mucha agua evita que el cuerpo se arruga, evita el exceso de acidez en el cuerpo. Cuando una persona tiene exceso de acidez estomacal, ¿qué le falta? Agua. Toda persona que padezca de reflujo o de acidez estomacal está deshidratado. Cuando usted toma agua, usted orina y lo que usted orina siempre es ácido. Por lo tanto, una de las formas más efectivas de bajar la acidez de un cuerpo es orinar, pero usted no puede orinar si no toma agua. Por lo tanto, tomar mucha agua elimina la acidez. Así que quita el estreñimiento, elimina la obesidad, baja la alta presión, mejora la potencia sexual, evita las arrugas y le baja la acidez. ¿Se fija? El agua salva y la verdad siempre triunfa.